De primera mano, seis años al aire. Esta emisión se ha caracterizado por llevarle la mejor información de los espectáculos. Las mejores exclusivas contadas muy al estilo de primera mano. Camila conectamos porque fuimos muy honestos, extremadamente honestos. Y en esta ocasión no nos podíamos dar el lujo de pararnos a hacer esto por dinero. Siento que sin duda alguna hay una afinidad y hay unas ganas de volver a cantar y de volver a compartir. Y en eso Oscar se paró, ya no lo miré y estaba atrás de la chica. Y en eso me dice la chica, espérame. Y me dice Oscar, me sale con el ala y yo, amor, ¿te quieres casar conmigo? Digo, es verdad, no es verdad Oscar. Dice, si te quieres casar conmigo. Dice, sí, acepto. Ahorita me lo detectaron hoy a tiempo porque yo me venía ya sintiendo, me subió la fiebre. Me empezó a goler mucho la cabeza y el cuerpo cortado. Entonces le hice una prueba, una prueba casera y salió negativa. Ok. Entonces, si salió negativa, pues de repente te quedó desfriado. Una cosa sencilla, ¿no? Pero como coincidió con mis laboratorios y todos mis chequeos, me hicieron mis pruebas y hoy me confirmaron más tarde que efectivamente tenía un positivo al comienzo. Dimos a conocer detalles sobre la herencia de Andrés García antes y después de su muerte. Yo no estoy aquí por una cuestión financiera. Yo nada más quiero que se vean los pesos de mi papá de las propiedades, que los tenga para él cuando él los necesita. ¿Dónde está ese dinero? Pero ayer yo me estaba muriendo, 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 muriendo. En serio. Yo no hice caso porque tampoco soy muy obediente. Lo sé. Desde hace ya muchos, muchos, muchos años. Pues no hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. Compártalo, señor. Roberto Palazolo es una mierda. ¿Por qué, Andrés? Porque es una mierda. Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude. Y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda de vida, no sé si a la edad o a una anemia que traigo, ¿verdad? Ahora se pone a decir p*** de mí. Entonces le voy a mandar un mensajito a Robertito Julio. Palazuelos. Robertito, te invito el 15 de septiembre. Si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres. Pero nosotros conseguimos el acta de matrimonio entre Andrés García y la señora Margarita Portillo. El documento dice entidad de registro Quintana Roo, municipio de Tulum, con fecha 22 de enero del 2011, separación de bienes. Esta es del 2011, donde están bienes separados. Artistas nacionales e internacionales. Anaí, Belinda, Paulina Rubio. Tú ya ves esta chava, Karol G, que el éxito que es a nivel mundial, fan de Anaí. Yo también levantaba la mano y decía, yo también soy fan de Anaí. Es una reina, es una reina. Yo le agradezco eternamente esa noche que me regaló ella y su público y toda la gente que estuvo ahí, que me recibieron con ese amor como si no hubiera pasado ni un día. Hay un bebé, es una gran bendición. Les pido por favor, yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición, es una alegría. Así que por favor, ya no voy a responder más de esto. Les deseo lo mejor. Gracias. Y empecé a ver que hacían una fila muy grande los niños y fui y me hice la fila y era para lo de Timbiriche y me quedé en el primer call time, me llamaron. Y le avisaron a mamá que yo ya había ido a un casting y que me había quedado y que tenía que volver. Y mamá me dijo, ¿qué, qué, qué? Mi hija no ha ido. Pau, ¿fuiste? Sí, mamá, sí fui y me quedé. ¡Ay, qué bonita! Es parte de las exclusivas que hemos tenido de las muchas gracias a la confianza del medio artístico, de la empresa de imagen televisión, pero sobre todo de ustedes. Muchísimas gracias.